aquí estamos con un vídeo más una nueva vez con el cultivo de ají vamos a recordar que este cultivo de ají está intercalado con yuca veanlo ahí ají y yuca en algunos casos que la yuca murió lo que hicimos fue que le pusimos algunas matas de berenjena en el cultivo anterior habíamos teníamos acá berenjena y repollaron algunas plantitas y lo aproveché mire bien bonito el ají ahí tiene 1 2 3 4 5 grande ya para cortar miren cómo va arriba una variedad muy buena muy buena variedad excelente hemos tenido sí un poco de inconveniente con con el gusano hemos tenido más problemas con el gusano y también con el picudo no hemos tenido problemas de hongo ni de pudrición pero el gusano si no ha estado atacando y el picudo ni siquiera con el ácaro hemos tenido tanto problemas como con el gusano